Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Becarvarela y esta va a ser la clase de evaluación de implantes mamarios por resonancia magnética. Los objetivos de aprendizaje serían los siguientes. El aprender a través de imágenes y diagramas los hallazgos normales y anormales de los implantes de mama. Y evaluar las ventajas de la resonancia magnética con respecto a otras modalidades de estudio, que serían la mamografía y la ecografía habitualmente, para diagnóstico de las rupturas y otras complicaciones. Bueno, la resonancia mamaria, para que sea diagnóstica, siempre debe realizarse en un resonador de alto campo, es decir, de 1,5 tesla o superior, y utilizarse una bobina mamaria específica, que es la que ven en la foto. Siempre el estudio es bilateral, la paciente es colocada boca abajo, siempre en un resonador cerrado, este estudio no puede realizarse en resonadores abiertos, y las mamas se ubican en la zona de la bobina propia para ellas, a veces con ligera compresión, o simplemente acomodando bien para que queden simétricas con el pezón siempre hacia abajo y que no toque la piel ninguna zona de la bobina, para que el estudio no tenga artificios y sea de buena calidad. Otra cosa muy importante para aclararle a la paciente antes de comenzar es la importancia de la respiración suave, que trate de no moverse, para evitar también artificios de movimiento, que nos dificultan mucho el diagnóstico y además no nos permiten hacer la sustracción. La prótesis de mama más frecuente que nosotros vamos a evaluar es la prótesis de silicona. Después vamos a ver otros tipos de implantes que a veces nos encontramos en la práctica diaria, pero la más frecuente de ver es la de silicona. El implante de mama, ahí tiene un esquema abajo al inferior, donde tenemos en amarillo señalado lo que es la cubierta, lo que envuelve el gel que viene de fábrica. Y al colocarlo en el cuerpo, el organismo va a generar lo que está señalado con naranja, que sería la cápsula fibrosa que rodea al implante. Estas dos membranas son lo que se conoce como el complejo cápsula cubierta. En ecografía estamos acostumbrados a evaluarlo y se ve de esta forma, con lo que llamamos la línea trilaminar, donde la misma se compone de... Ahí tenemos los colores señalando lo mismo que tenemos en el esquema. Es decir, lo amarillo estaría compuesto por la línea más inferior, que es la superficie interna de la cubierta, la que contacta con el gel. Después tenemos una línea externa, que es la superficie principal de la cápsula, y una línea media, que está formada por tanto la superficie interna de la cápsula, como la superficie externa de la cubierta en íntimo contacto. En resonancia, al igual que en mamografía, podemos diferenciar si la prótesis está colocada en situación retropectoral o retroglandular. Acá les puse algunos esquemas, fíjense que la estrellita amarilla muestra en todos los métodos el músculo pectoral, y el cuadradito rojo es lo que nos muestra el implante. A la izquierda vemos un esquema, donde en el caso este la prótesis está colocada por detrás del músculo pectoral. Vemos en la zona central una mamografía medio lateral, donde también podemos diferenciar la sombra del músculo pectoral que envuelve el implante. Arriba a la derecha vemos una ecografía a nivel del cuadrante superexterno, es el lugar más fácil para verlo. Vemos que el músculo pectoral pasa por delante de la prótesis que se ve anecoica. Y en el caso del esquema inferior derecho, es una resonancia magnética en una secuencia T2 en un plano sagital, donde vemos también muy bien el músculo pectoral que se ve hipointenso por delante del implante de mama. La ubicación retroglandular de la prótesis es cuando está por detrás del parénchima, pero por delante del músculo. Eso lo vemos en el esquema, en la izquierda, fíjense la diferencia con el anterior, donde la prótesis está ubicada adelante del músculo. En la mamografía a nivel central también es una medio lateral, pero vemos que el pectoral se va hacia atrás de la prótesis, no vemos que lo envuelva como en la diapositiva previa. En la fotoecografía, arriba a la derecha, vemos también el músculo, que en lugar de envolver el implante hacia anterior, se va para atrás. Y en la resonancia, también a nivel de una secuencia T2, un plano sagital, vemos la prótesis por delante de lo que es la imagen correspondiente al músculo pectoral. Con respecto a los tipos de implantes, vamos a diferenciar dos. Los de lumen simple y los de lumen doble. Es decir, los de simple tienen solamente una sustancia en el interior y los de doble tienen dos compartimentos que pueden tener ya sea silicona o solución salina. En el caso de los de lumen simple, existen dos tipos de implantes, los de gel de silicona y los de solución salina. En mamografía es muy sencillo diferenciarlos, en la foto inferior vemos la imagen típica de un implante de solución salina. Y en la ecografía se ha descripto el signo del escalón, donde podemos llegar a diferenciar también cuál tipo de implante tiene la paciente. La resonancia es muy sencillo, porque de acuerdo a cómo se visualiza en las diferentes secuencias, nosotros rápidamente vamos a darnos cuenta si el interior de esa prótesis es de gel de silicona o es de solución salina. Arriba a la derecha tenemos la imagen típica de una prótesis con gel de silicona. Después vamos a verlas individualmente, pero las dos secuencias utilizadas para evaluación de prótesis son la T2, que es la que tenemos a nivel superior en un plano axial, donde el gel de silicona muestra a las prótesis con una intensidad de señal que ustedes van a ver gris claro. En cambio, en las secuencias que son de silicona only, que son secuencias para ver únicamente gel de silicona, vemos que se ven bien blanco intenso, como brillante. En cambio, en las prótesis de solución salina, fíjense la foto abajo a la derecha, también es un T2, aunque en un plano sagital, vemos que la solución salina, es decir, que tiene intensidad de agua, se va a ver blanco brillante en el T2. Fíjense la diferencia entre la foto inferior a la derecha y superior a la derecha, donde vemos distinto cómo se ve la silicona o la solución salina. En el caso de las prótesis de lumen doble, podemos tener dos tipos. Uno, que es el clásico del expansor de Becker, que se usa en las reconstrucciones, donde vemos que hay un compartimiento salino interno y uno externo de silicona. Fíjense, en las fotos, yo les puse la estrella amarilla, lo que es solución salina, y el cuadrado rojo, lo que es silicona. En la foto del expansor de Becker, que es la superior derecha, vemos la silicona en el compartimento externo y la solución salina en el compartimento interno. En cambio, en otro tipo de prótesis de doble lumen, donde el salino es externo, como la foto inferior izquierda, vemos la estrellita amarilla, como se posiciona sobre una imagen bien intensa en el T2, blanca, propia del líquido. En cambio, en el compartimento interno, vemos que es un gris típico del gel de silicona. En el caso de esta foto, este plano sagital T2, noten que hay una tercera imagen que está señalada con un triángulo azul, también de la misma intensidad de señal que el agua, esto es porque esta paciente presentaba un seroma rodeando el implante. En el caso de la foto inferior a la derecha, es un plano axial en la mama derecha en una secuencia T2. Esta paciente tiene una ruptura de un implante doble lumen con esta imagen típica, fíjense, donde hay un colapso de la cápsula con numerosas líneas hipointensas que alternan con las intensidades de señal gris y blanca y eso es una ruptura intracapsular con colapso de la envoltura, con lo cual es como si se mezclaran los dos tipos de señales de silicona y de agua en el interior. Otras formas de aumento mamario, se las muestro, no vamos a detenernos demasiado en ellas, no son las más frecuentes, pero las vemos en la práctica no diaria, pero sí mensual. La inyección de silicona es cuando las pacientes se inyectan libremente una silicona habitualmente de uso industrial para aumentar el volumen. Esta práctica está prohibida, pero lamentablemente todavía se utiliza a veces en la población carcelaria, a veces pacientes que nos dicen que lo realizaron en la playa por alguna enfermera, entre comillas. En estos casos nosotros, ustedes conocen la imagen típica de la mamografía, está arriba a la derecha, donde nosotros no podemos hacer diagnóstico porque hay múltiples imágenes nodulares, algunos de bordes circunscriptos, otros que no, y son todas correspondientes a granulomas de silicona. En los casos de la resonancia, nosotros en la secuencia de silicona only vamos a ver esta imagen que tenemos a nivel central, donde lo que nos permite es ver la extensión de la silicona libre hacia donde infiltra, pero tampoco nos permite diagnosticar patología maligna. Estas pacientes pueden hacerse screening de cáncer y el único método que lo puede realizar es la resonancia. Eso es con la inyección de gadolinio, en la cual nosotros, luego de efectuar la sustracción, vamos a poder ver si hay algún sector del parénquima que realza y ver esas características de realce para ver si nos parece o no sospechosa. Nosotros tenemos un caso, una paciente, donde pudimos hacer un diagnóstico de cáncer con una biopsia por resonancia y la paciente, tanto en mamografía como ecografía o clínicamente, era imposible de evaluar. Bien, con respecto a otras formas de aumento, tenemos las mallas biológicas, son sumamente infrecuentes, ahí les traje una imagen típica de la mamografía para que vean cómo se ve este tipo de implante. Y la técnica de lipofilling o lipotransferencia, que está abajo a la derecha, es una técnica que se utiliza bastante en la actualidad, en la cual el médico inyecta células adipocitos, previamente centrifugados y con un proceso especial, para que vayan infiltrándose en la grasa propia de la paciente y pueden rellenar generalmente sectores específicos acompañando una reconstrucción con una prótesis, muchas veces y otras veces no. El problema con el lipofilling es que a veces se producen quistes de citosteatonecrosis, focos de citosteatonecrosis, que se ven, como ven acá en la mamografía, como imágenes redondeadas, con densidad grasa y que van calcificando lentamente, al igual que cualquier proceso de citosteatonecrosis de la mama. Esto hace que a veces la paciente palpe nódulos o en la ecografía se vean imágenes difíciles de categorizar. Hay que tenerlo en cuenta y muchas veces lo vemos en los estudios de resonancia. Bien, así como en la mamografía, nosotros vamos a tener que realizar la técnica de Eclun para poder evaluar el parénquima en las pacientes. Acá tenemos a la izquierda las técnicas estándar y como todos conocen, la técnica de Eclun precisa el desplazamiento posterior de la prótesis para poder obtener las imágenes de la derecha, que son las cuales nos permiten evaluar el parénquima de la mama y dejar atrás la prótesis para tener dos tipos de placas. Las que nos permitan ver el tipo de implante que tiene la paciente, los contornos y sospechar alguna ruptura extracapsular y las que están a la derecha para evaluar el parénquima mamario. En el caso de la resonancia, esto no es necesario, la paciente no realiza ningún procedimiento ni técnica especial, solamente para evaluar prótesis o parénquima, nosotros vamos a modificar la secuencia de evaluación. En cuanto a la ecografía, ya vimos un poquito cómo se ve la línea trilaminar, es el detalle acá a la derecha, a la superior. Las prótesis se ven anecoicas y nosotros vamos a poder evaluar sobre todo la presencia de pliegues, si existe o no líquido periprotésico y también tenemos signos tanto de ruptura intra como extracapsular, que habrán visto en otro momento, esta no es la clase para eso. En cuanto a la resonancia, entonces nosotros no vamos a hacer ninguna maniobra como es la Eclun, sino que vamos a evaluarlo a través de diferentes secuencias. ¿Cuáles son las que utilizamos para las prótesis? Las secuencias T2 que están arriba a la izquierda, algo vimos anteriormente, tenemos que hacer estas secuencias para evaluar las prótesis tanto en plano axial como en plano sagital. Fíjense que, como les dije anteriormente, el gel de silicona que es la prótesis más habitual se va a ver de color gris como en esta foto y las prótesis de solución salina como son de agua en el T2 van a verse blanco brillante. Abajo a la izquierda tenemos la secuencia T1 que nosotros realizamos con la presencia de grasa, fíjense la grasa a nivel anterior a la prótesis que se ve bien brillante, blanca y en el caso de T1 en los implantes mamarios de silicona se ven de un color gris oscuro. arriba a la derecha tenemos las prótesis en secuencias llamadas silicona only que son secuencias especiales de tipo T2 donde nosotros hacemos tanto saturación del agua como de la grasa con lo cual lo único que se ve en esta secuencia de un color blanco brillante es el gel de silicona y por último abajo a la derecha nosotros vamos a tener la posibilidad o no de evaluación del parénquima si el médico quiere evaluar solamente las prótesis puede pedir el estudio sin contraste endovenoso pero si el médico quiere evaluar también el parénquima de la paciente siempre debe hacerse el estudio con inyección de gadolinio para evaluar el parénquima nosotros utilizamos secuencias T1 en este caso con saturación grasa por eso en esta imagen del plano axial van a ver la grasa negra a diferencia de la foto de la izquierda donde la grasa está blanca nosotros cuando inyectamos gadolinio hacemos lo que se llama el scan dinámico en la cual hacemos una primer secuencia sin inyección de gadolinio y luego en diferentes tiempos de un minuto hacemos secuencias con la presencia de contraste luego utilizamos la técnica de sustracción en la cual nosotros vamos a restarle la máscara es decir la secuencia sin contraste a cada uno de los tiempos y el resultado es la foto abajo a la derecha es que solamente vamos a visualizar lo que captó gadolinio y el resto lo vamos a eliminar las complicaciones de los implantes de mama se pueden resumir en esta tabla tenemos complicaciones de tipo agudo y crónica las agudas tenemos la hemorragia la infección asimetrías pérdida de sensibilidad del pezón dolor y disconfort en cuanto a las crónicas tenemos la contractura capsular las rupturas que pueden ser intra o extracapsulares la migración del implante herniación hematomas o seromas infecciones calcificaciones de la cápsula y como una parte las complicaciones relacionadas a la explantación vamos a ver las principales en cuanto a la contractura capsular nosotros vamos a ver signos indirectos de la misma porque el diagnóstico del encapsulamiento es clínico ¿qué vamos a ver? vamos a ver cambios en la forma lo podemos ver ya en la mamografía ahí tienen una foto de incidencias mediolaterales con un implante con la ovulación de sus contornos en la mama derecha en la resonancia acá tenemos arriba a la derecha una foto en T2 plano axial donde vemos el implante de forma esférica y la presencia de estos pliegues radiales típicos del encapsulamiento las calcificaciones capsulares se ven mucho mejor en la mamografía porque la resonancia no es la técnica ideal para evaluar el calcio las herniaciones nosotros vamos a tener que hay una fisura focal de la cápsula orgánica que produce a través de la misma la herniación de parte del implante la herniación no es sinónimo de ruptura nosotros lo que vamos a ver es una deformación focal como acá vemos en las distintas fotos pero siempre eso va a estar unido al cuerpo principal del implante acá tenemos arriba a la derecha una foto en un plano coronal de silicona only van a ver el cuadrado rojo que marca la herniación en todas las fotos siempre en contacto con el cuerpo principal de la prótesis es decir que no está separado de la misma en la foto inferior es un plano axial en la mama izquierda fíjense el cuadradito parece como que estuviera fuera de la prótesis pero si nosotros seguimos y vemos los distintos cortes vamos a ver que la misma está unida con lo cual eso es una herniación y no es una ruptura los seromas son bastante frecuentes eso es presencia de líquido que rodea el implante está contenido en la cápsula fibrosa es decir que nosotros tenemos presencia de líquido generalmente lo vamos a ver entre la membrana o la cubierta y la cápsula externa que hizo el organismo fíjense como se ve en la ecografía en la foto superior a la izquierda la estrellita amarilla marca la presencia de líquido entre las dos membranas en la foto superior a la derecha tenemos una paciente que se presenta con aumento súbito del volumen en la mama derecha que corresponde a un seroma agudo fíjense en el T2 yo les había dicho que la silicona se ve de un color gris y el líquido de un color blanco brillante en la mama izquierda vemos perfectamente el implante y el tejido glandular por delante pero en la mama derecha donde está la estrellita vemos que está la prótesis de un color gris oscuro y el líquido alrededor correspondiente al seroma de un blanco brillante en las fotos inferiores a la izquierda vemos un seroma post-explantación que sería este caso es una paciente que tenía colocada una prótesis a nivel retropectoral y hizo remoción de la misma pero en la cavidad remanente vemos que se ha formado un seroma con lo cual vemos casi parecido a la forma de un implante mamario blanco brillante en T2 correspondiente a líquido pero en este caso es un seroma lo mismo vemos en la foto abajo a la derecha donde vemos esta imagen marcada por el asterisco amarillo por detrás de la prótesis de silicona con una intensidad de señal intermedia esto es porque el seroma ya no es agudo sino que es crónico en cuanto a las rupturas nosotros vamos a diferenciar dos tipos la ruptura intracapsular y la ruptura extracapsular en el caso de la ruptura intracapsular lo que nosotros tenemos como muestra el esquema es una ruptura de lo que es la envoltura del implante la cubierta de fábrica señalada en amarillo puede haber una ruptura que sea una fisura mínima o puede haber finalmente un colapso total de la misma hay como diferentes grados de ruptura intracapsular y diferentes maneras de diagnosticar esos grados de ruptura para que vean en el esquema les puse cuando hay ruptura de esa membrana el gel de silicona va a permanecer dentro de la cápsula orgánica señalada en naranja la cápsula orgánica en las rupturas intracapsulares está indemne en cambio en las rupturas extracapsulares como ven en el esquema hay una ruptura tanto de la envoltura como de la cápsula orgánica entonces el gel de silicona va a extruir por fuera hacia el tejido mamario este sería la imagen de las rupturas intracapsulares recuerden en este tipo de rupturas hay conservación de la cápsula orgánica externa en la foto superior a la derecha vemos el clásico signo de la escalera que vemos en la ecografía donde vemos líneas ecogénicas en el interior de la prótesis correspondiendo a el plegamiento y el colapso de la cubierta en resonancia este signo de la escalera se llama signo de Linguini es cuando hay colapso y plegamiento de la envoltura que se ve en el interior de la prótesis como líneas hipointensas acá tenemos dos secuencias T2 a la izquierda en un plano sagital a la derecha en un plano axial donde vemos que la prótesis conserva su forma está contenida por la cápsula externa que se ve también como una línea negra pero el interior de la misma tiene estas líneas totalmente plegadas que corresponden a la envoltura este es el clásico signo de Linguini y espato gnomónico de las rupturas intracapsulares como yo les dije anteriormente el signo de Linguini es el último pero al principio esa envoltura ha tenido pequeñas fisuras que se ven con los que nosotros llamamos signos tempranos de ruptura extracapsular acá les puse a la izquierda el esquema a la derecha algunas fotos para que ustedes puedan identificar cada uno de estos signos el primero que vamos a ver es el signo del pull away es una separación focalizada de la membrana interna de un implante y como eso tiene una solución de contiguidades hay una fisura va a pasar el gel a ambos lados de la misma entonces nosotros vamos a ver por ejemplo acá tenemos la foto a la derecha señalándolo en una secuencia silicona only vamos a ver ese signo como una línea hipointensa en el extremo de la prótesis a nivel señalado con lo amarillo y fíjense que vamos a tener señal igual al gel de silicona por dentro y por fuera el siguiente signo es el signo de la cerradura o del lazo también es una separación focal de la membrana creando un pliegue radial similar al ojo de la cerradura a diferencia de los pliegues radiales en este signo hay intensidad de señal de silicona por dentro y por fuera en el caso de los pliegues nunca voy a tener señal de silicona por fuera sino que voy a obtener las líneas correspondientes al pliegue en aposición o a veces un poquito de líquido pero nunca voy a tener gel de silicona en el caso de la gota invertida es muy parecida nada más que los márgenes de la membrana contactan entre sí el signo de la ensalada es cuando hay pequeñas imágenes de solución salina que si estamos viendo una secuencia T12 van a ver bien hiperintensas dentro del implante este signo aislado no es específico de ruptura y no implica la misma salvo que haya otros asociados tenemos las líneas subcapsulares que es cuando hay una presencia de una fina capa de gel de silicona entre la envoltura y la cápsula fibrosa las líneas subcapsulares son el paso previo a lo que sería el signo del linguini cuando ya esta membrana directamente colapsa dentro del gel en el caso de las rupturas extracapsulares como vimos anteriormente existe también alteración de la cápsula externa con lo cual nosotros vamos a tener silicona que sale hacia el parénchima mamario arriba a la derecha tenemos una foto típica de como se ve esto en mamografía donde nosotros vamos a tener estas imágenes señaladas con la flecha azul típicas bien densas correspondientes a gel de silicona en el parénchima en este caso en la axila en cuanto al método ecográfico acá tenemos las fotos a la izquierda los granulomas de silicona en el tejido mamario se pueden ver de diferentes formas desde imágenes parecidas a quistes rodeados con el signo de tormenta de nieve característico ecogénico con aspecto de sucio o directamente vamos a ver los siliconomas nodulares ecogénicos con también signo de tormenta de nieve esto depende de la fase en que se encuentre ese siliconoma en resonancia la secuencia óptima para ver la ruptura extracapsular es la de silicona only es decir el T2 con su presión de grasa y de agua nosotros fíjense esta foto abajo a la derecha vamos a ver el implante de silicona en el caso del derecho tenemos el plegamiento interno de la cápsula por la ruptura intracapsular y vamos a ver una imagen correspondiendo a señal de silicona dentro del parenquima mamario eso es por presencia de silicona libre acá tenemos otro ejemplo en la foto superior una secuencia silicona only en la inferior una secuencia T2 ambos en el plano axial fíjense en el caso de la prótesis izquierda tenemos también el plegamiento interno correspondiente al signo de Linguini y hacia externo vamos a ver la presencia de una imagen separada totalmente de la prótesis recuerde la foto de la amniación acá está totalmente separada donde vemos en ambas secuencias que la intensidad de señal es la misma que la de gel de silicona esta es la imagen clásica de una ruptura extracapsular en el caso de los ganglios linfáticos muchas veces también en las rupturas extracapsulares vamos a ver infiltración de los mismos por el gel de silicona el mejor método para ver esto es la ecografía es muy sensible es fácil de evaluar en la mamografía también acá vemos imágenes a la izquierda donde podemos muchas veces ver esos ganglios con una intensidad es decir una densidad aumentada que nos hacen pensar que hay algo patológico en ellos en el caso de la resonancia la axila no siempre se puede ver correctamente porque la señal se va perdiendo las bobinas específicas son para el parénchima no para la axila pero muchas veces igual podemos ver como estos ganglios están infiltrados con el gel de silicona y entonces en las secuencias de silicona only los vamos a ver con una señal hiperintensa lo mismo ocurre con los ganglios de la cadena mamaria interna como vemos en la foto inferior hacia la derecha donde vemos esos ganglios con una intensidad de señal igual a la del gel que está dentro de la prótesis esto es porque han tenido infiltración con el mismo bien para ir terminando lo que les voy a mostrar son algunos casos que nosotros tuvimos en nuestra práctica diaria para que ustedes practiquen como se ve cada una de las secuencias y lo que hay que buscar en ellas para diagnosticar tanto ruptura o complicaciones propias de las prótesis como muchas veces patología en el parénkima esta paciente tenía una mamografía que yo se la puse una abajo a la izquierda donde se veía una imagen lineal de alta densidad a nivel superior esta paciente tenía el antecedente de recambio de prótesis por estética nosotros cuando vemos en la resonancia y hacemos el plano sagital vamos a ver que esa imagen es de intensidad de silicona es la misma que la que se ve en la mamografía y corresponde a silicona residual en este otro caso nosotros vamos a tener también una paciente que en la mamografía fíjense señalado con la flecha amarilla existe una imagen también densa diferente a la anterior fíjense es una simetría con contornos especulados y cuando hacemos el estudio de resonancia en las secuencias correspondientes a la silicona only no vemos ninguna alteración con la inyección de contraste y posterior técnica de sustracción podemos ver fíjense señalado con la flecha que esa misma imagen tomagadolino es de forma irregular se realizó la biopsia con guía mamográfica y correspondía a un carcinoma ductal infiltrante este otro caso vamos a practicar cuál sería su diagnóstico esta paciente tiene 35 años y tiene un antecedente de recambio de implantes hace dos años consulta por aumento de volumen nosotros arriba a la izquierda vamos a ver la foto de la mamografía abajo tenemos la resonancia en la mamografía que vamos a ver vamos a ver una imagen correspondiendo a un implante impresiona de silicona está por delante del músculo pectoral pero por detrás del músculo pectoral vemos otra imagen con una densidad un poco menor pero fíjense que pareciera que la paciente tiene dos prótesis una retro glandular y una retro pectoral en la resonancia lo que nos permitió ver es la siguiente fíjense la foto abajo a la izquierda es un plano sagital de una secuencia T2 recuerden como vimos que se veía el líquido y como se veía el gel de silicona acá tenemos los dos tipos de señal y en la imagen a la derecha abajo que vamos a ver una secuencia silicona only en un plano axial donde solamente vamos a ver adelante las prótesis correspondientes a señal de silicona bueno el diagnóstico en este caso es el siguiente la paciente tiene implantes de silicona retro glandulares señalados con el asterisco rosado que en secuencias T2 muestra intensidad intermedia y señal hiper intensa en secuencias de silicona y la paciente tiene un seroma en la cavidad anterior de la prótesis porque esta chica lo que tenía era primeramente prótesis retropectorales y luego del recambio le colocaron retro glandulares por eso queda una cavidad residual posterior que fue rellenada por el líquido del seroma que se ve hiper intenso en T2 con el triángulo verde y anula totalmente suprime en silicona only bueno este caso lo puse para que veamos bien como se ve el agua y como se ve la silicona en cada una de las secuencias este otro caso les traje para practicar cuáles son las secuencias cuál es la secuencia superior y cuál les parece que es la secuencia inferior fíjense que en el caso superior en un plano axial tenemos diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo en el lado izquierdo vemos una señal de intensidad lo que nosotros llamamos gris claro y en el lado derecho vemos blanco brillante en el caso inferior de la misma paciente solo vamos a ver blanco brillante a la izquierda esto es porque la secuencia superior es un T2 donde en este caso la paciente tiene dos tipos de prótesis se van a ver las dos perfectamente en el caso inferior solamente vamos a ver la prótesis de silicona entonces esta paciente ¿qué tipo de prótesis tiene? bueno en la mama derecha tiene prótesis salinas por eso en la secuencia T2 se ve blanca brillante en cambio en la secuencia inferior de silicona la misma suprime en el caso de la mama izquierda la paciente tiene prótesis de silicona que se ve gris en el T2 en la foto superior y se ve blanco brillante en la foto inferior el último caso ¿cuál les parece que pueda ser el diagnóstico en este caso? la paciente tiene 65 años tiene un antecedente en mastectomía bilateral y posterior reconstrucción y consulta porque tiene un nódulo palpable retroalolar en la mama derecha vamos a ir viendo las secuencias la superior es una secuencia T1 fíjense que acá no hay supresión de la grasa se ve blanca brillante y las prótesis se ven gris oscuro la secuencia en el medio es un T1 con saturación grasa donde vamos a ver que la grasa se volvió oscura en el caso de abajo la foto a la izquierda es una secuencia silicona aún y nos parece que las prótesis están sanas y la foto inferior derecha es un T1 con contraste y saturación grasa bueno ¿qué vemos en este caso? fíjense que el nódulo que se palpa a la paciente está como una estrella azul está retroareolar y hay otras imágenes similares de menor tamaño en el resto del parénchima de ambas mamas esta paciente cuando vemos el T1 con la saturación grasa fíjense que cambian todos los nódulos que antes se veían blancos ahora se ven oscuros siempre tiene intensidad de señal igual a la grasa esto es porque esta paciente lo que tiene es una reconstrucción que constó de la prótesis de silicona y de lipotransferencia han sucedido que se han formado focos de citosteatonecrosis que son esas imágenes nodulares pero fíjense que la resonancia nos permite ver perfectamente que están compuestos por grasa esa grasa satura con el gadolinio solamente se ve un fino realce periférico y son todos compatibles con focos de citosteatonecrosis secundarios a reconstrucción con lipofilling bueno acá les dejo unas referencias para que ustedes puedan leer algo más si les interesa muchísimas gracias por su atención les dejo también mi mail no me molesta para nada que me escriban que me pregunten les puedo mandar algún otro caso lo que más me interesa es que ustedes hayan podido ver cómo se evalúan las prótesis en resonancia cómo tengo que pedir el estudio si nosotros queremos ver también el parénchima esto es con el gadolinio y cómo se ven los implantes en cada una de las secuencias agradezco especialmente a mi compañera de todos los días que es la doctora Soledad Nocetti con la cual siempre preparamos estos casos para mostrar y espero que esto haya sido de utilidad gracias 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 gracias